Desde el barrio El Paraíso, en la comuna 7 de Barranca Bermeja, un habitante del lugar denuncia el peligro que representa una vía inclinada que se ve afectada por las flores que caen de un árbol cae en su trayecto. Esta situación, como se ve en este registro de video, produjo un accidente y podrían ser más, según la denuncia de la ciudadana. Esa ceiba está botando frutos, frutos, que como la noche anterior llovió, se está volviendo resbaladizo. Acá hubo un accidente en el barrio El Paraíso, se llevaron a la niña en la ambulancia. No es el primer caso que pasa, entonces pedimos ayuda para que por favor nos colaboren con una cinta de peligro y cerrar la calle o mirar qué medidas podemos tomar el respeto. Incluso una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja ha tenido su propia emergencia en el lugar. La ambulancia también tuvimos un susto muy grande, la ambulancia tampoco fue capaz de frenar. Aquí se ve la evidencia donde la ambulancia y la camioneta se han visto afectadas. Aquí terminó una llanta de la ambulancia, desde allá venía frenando, no sé si se alcanza a ver. Esto está muy, muy liso. El llamado de los vecinos va dirigido a la Secretaría de Infraestructura para que cuanto antes intervenga en esta vía.